Cuando pienso en Star Wars, la venganza de los Sith, recuerdo una experiencia dramática y poderosa. Recuerdo con mucho más interés y emoción esta película que cualquiera de las secuelas. Pero, si miramos de cerca, notaremos que la relación entre Obi-Wan y Anakin no está muy bien desarrollada. Así que, ¿por qué Star Wars, la venganza de los Sith es tan poderosa y emocional? Anakin y Obi-Wan solo tienen unas pocas escenas juntos. ¿Cómo es posible que su batalla al final sea tan poderosa y emocionante? Hay muchos aspectos que pueden contribuir a este hecho. Primero, está muy bien coreografiada. Sé que mucha gente estará en desacuerdo. Sé que hay quienes dicen que se siente demasiado coreografiada y muy poco espontánea. Pero a mí me parece simplemente increíble. Muestra todo el poder de los Jedi en su esplendor original, pero aún así, me parece mantiene momentos espontáneos y mucho drama. Segundo, la increíble actuación de Ewan McGregor. Creo que en esto muchos estarán de acuerdo. Ewan McGregor actuó de manera espectacular en la película. Muchas líneas que le dieron fueron realmente coloreadas y mejoradas por su tremenda actuación. Tercero, la banda sonora. He decidido musicalizar este video con la increíble banda sonora de John Williams. Sinceramente, de las cosas que hacen esta película tan poderosa, esta es la más importante. De la banda sonora de todas las películas, esta está entre las mejores. Es diferente de las anteriores, con la inclusión de coros y dramatismo a tope. Si quieren conocer un poco más acerca de la banda sonora, les recomiendo vean este video de Jaime Altozano de Star Wars. Cuarto, el concepto. Por último, quiero señalar que el concepto de fondo que tiene esta película es simplemente tremendo. Se siente como una historia que se quería contar, no un simple filme con intenciones comerciales. La tragedia de Anakin Skywalker es algo que no podré superar. Al ver esta película, tengo muchos sentimientos encontrados y quiero entrar a la pantalla para salvar a Anakin de su terrible futuro. Todo esto añade para hacer esta película una experiencia dramática y emocional. Pero en realidad no hay nada más que añada a esta película que tu propia mente humana. Proyección emocional. Como dije anteriormente, la relación entre Anakin y Obi-Wan no está muy bien desarrollada. En otras palabras, esta película no tiene lo que se necesita para ser tan dramática y emocional como la experimentamos. Y es en verdad una pena que esto sea así. De lo contrario, esta película podría ser un golpe tremendamente más fuerte para los espectadores. Pero, volviendo al tema, tu mente es la que completa las relaciones vacías y los errores de la película en un proceso llamado proyección emocional. Para ponerlo muy simplemente, proyección emocional quiere decir que te identificas mucho con algunos personajes de la película. Así que, cuando ves el duelo entre Anakin y Obi-Wan, en realidad estás pensando en tú y tu mejor amigo. La proyección emocional llena los vacíos de la película y terminas con una experiencia tremenda. ¿Cómo usar la proyección emocional para mejorar nuestras películas? Quiero que este video los deje con alguna enseñanza para escribir y hacer mejores guiones. Así que, he hecho una pequeña lista de cosas para que puedan aprovechar al máximo esta herramienta para sus propios proyectos. Primero, escriban relaciones simples y humanas. La relación de Anakin y Obi-Wan tiene ese efecto en nosotros. Porque es realmente muy simple. Son mejores amigos, no hay nada más en qué pensar. Segundo, escriban personajes con los que la audiencia pueda empatizar. Este punto es clave. Una vez, Roger Evert dijo que la película era una máquina para empatizar. Si su audiencia no empatiza con los héroes y hasta los villanos, su mente no se identificará con ellos. Y por consiguiente, no habrá nada de proyección emocional. Si sus personajes son personas normales, no importa si tienen superpoderes, muestren sus desafíos, sus dolores, sus sufrimientos. Muestren a sus personajes como humanos de carne y hueso. Pero más importantemente, muestren sus fallas y debilidades. Claro, depende de qué personaje. En una película de Jesucristo, intentar hacerlo imperfecto no ayudará. En otro caso, en una película de Superman, por ejemplo, intentar hacerlo perfecto lo arruinará. Tercero, música tremenda y buena cinematografía. La buena música mezclada con buena cinematografía hace maravillas. Tal vez en el futuro haré algún video más avanzado sobre este tema. Solo diré, por favor, miren la venganza de los Sith. Sin la música no es nada. La música intensifica la emoción y el poder de cada escena de una manera inimaginable. Pero hay algo más que hace esta película lo que es. Decisiones. Uno de los problemas de la trilogía de Disney es que las decisiones que los personajes deben tomar no son bien escritas. O más bien, las decisiones no son bien balanceadas. Cuando escribes una decisión, debe ser balanceada para que los héroes escojan un lado sobre otro. Y la decisión sea realmente difícil para ellos. Los dos lados de la decisión deben ser igualmente importantes para los personajes. Debe haber una razón por la cual el personaje puede elegir algún lado. Y otra razón por la cual el personaje puede elegir el otro. En la venganza de los Sith, Anakin debe decidir entre dos partes muy importantes de su vida. Cuando finalmente toma la decisión, esto nos revela mucho sobre su personaje. Hagamos un pequeño experimento. El clásico problema del tren. Pónganse en esta decisión. Van conduciendo un tren y se encuentran con una vía que se divide en dos. Al final de una vía, hay cinco personas atascadas. Es demasiado tarde para parar el tren. Al final de la segunda, hay un ser muy querido por ti. ¿Qué vía escoges? ¿Quién muere? Esto es una decisión balanceada. Si cambiamos las cinco personas por un animal, por ejemplo, habría una clara razón para escoger la vía en la que se encuentra tu ser querido. Siguiendo con nuestro experimento, veamos cómo podemos aprender de nuestros personajes basándonos en sus decisiones. Si un personaje escoge ir por la vía de las cinco personas, lo que Anakin escogió, sabemos que es una persona muy apegada y un poco egoísta. Pero lo importante de la decisión no es la decisión en sí, son las consecuencias. Hemos aprendido que Anakin está demasiado apegada a Padme y es egoísta. Al decidir salvarla, debe afrontar las consecuencias. Salvar a Padme requiere convertirse al lado oscuro. Y esto es lo que finalmente tiene la última palabra. La galaxia queda bajo una tiranía total y Padme muere. Sabemos por la trilogía original que Anakin se convertirá en el malvado Darth Vader. Esto crea una sensación de destino. El destino de Anakin Skywalker lo sabemos. Y esto crea una experiencia mucho más rica al ver la película. Últimamente, Anakin es engañado y Padme muere. Este sentido de injusticia es irresistiblemente emocional. Sabemos que estos acontecimientos son inhabitables. Pero aún así, nos importan los héroes y no queremos que les suceda nada malo. Y mientras sí, los héroes no están muy bien desarrollados. Esta sensación de decisiones importantes con consecuencias reales. Es lo que impulsa esta película a nuevos niveles. Si miramos las secuelas, en especial esta escena. No encontraremos ninguna decisión significativa. No porque la decisión en sí no sea importante. Sino porque se siente fuera de la película, sin contexto. Y aún así, no tiene ninguna consecuencia. No porque la decisión en sí no sea importante. Sino porque se siente fuera de la película, sin contexto. Y aún así, no tiene ninguna consecuencia relevante. Si quitamos esta escena de la película, en general el filme va a terminar de la misma manera. En cambio, si quitamos esta escena de la venganza de los Sith, todo el universo de Star Wars cambia radicalmente. El punto al que quiero llegar con esto es que nuestras decisiones tienen consecuencias reales. Esta falta de consecuencias es lo que últimamente ha destruido las secuelas, en mi opinión. Sabemos que van a escoger nuestros héroes porque todo indica a eso. Es esta sensación de que las escenas no tienen ninguna consecuencia importante en la historia general de la galaxia. Lo que termina en películas puramente espectaculares, pero poco poderosas o dramáticas. Podrían decir que una película como Rogue One tiene personajes demasiado pasivos. A los cuales no les pasa nada, más bien las cosas le suceden a ellos. En eso estaría totalmente de acuerdo. Pero cuando llega el momento de hacer algo significativo, estos personajes cambian la historia de Star Wars. Robando los planos de la estrella de la muerte. Y cambiando así el curso de los hechos del episodio 4. No sé si lo habrán notado, pero todas estas películas que cambian el futuro de la saga son precuelas. Lo cual es lógico, pero si quitamos las originales, la decisión de Anakin aún tiene un peso tremendo. Cuando decide dejar a Darth Sidious vivir, aún sin ver la trilogía original. Sabemos que es una decisión importante que cambiará como se desarrolle el futuro de la saga. El sentimiento de que ninguna escena es innecesaria y todo lo que sucede cambia el curso de las cosas. El sentido de que todo tiene una consecuencia real. El sentimiento de que estamos viendo una historia con personajes reales y situaciones reales. Eso es lo que finalmente, no solo hace la venganza de los Sith tan poderosa. Es también lo que hace a Star Wars lo que es en primer lugar. He llegado al final de mi primer video en YouTube. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo y suscribirte. Quiero hacer una serie de unos 4 o 5 videos sobre Star Wars para ampliar el conocimiento sobre la serie y su popularidad. Aún así, si me va bien con este video, creo que mi siguiente video será una especie de unboxing o reseña sobre algún producto. Soy videógrafo y compositor, así que también he pensado en hacer algún video sobre productos que necesitarás si entras en el mundo del cine o la música. O incluso tutoriales. Dejen en los comentarios abajo que les gustaría ver en el futuro de Kinema Reviews. ¿Qué decisiones debería yo tomar para cambiar el rumbo de las cosas? Muchas gracias.